Siempre me rodearon malas vibras Ahora que estoy en la cima todos se me arriman Si les dices que no estás se agüitan No más ven brillo y te intentan apagar de presa El que tienes porque le he chingado No anduvo de rata robando al que lo ha ayudado El tiempo deja buenos amigos O como en mi caso te muestra los enemigos Aunque el dicho es cierto con dinero baila el perro Sea agradecido con los jefes te tuvieron Pero en esta vida no hay que hacerle todo el bueno Confías y una gaja ya van cruzándote el pecho ¿Y qué haremos con esta gente de ahora compa Cris? Pues ignorarlos compa David Mirarlos a loco Puro pa delita pa A pesar de todo yo aquí sigo Evitando los problemas sigo mi objetivo Claro hay tropiezos en el camino Me levanto y con más fuerza avanzo a mi destino Claro es duro lo que yo he vivido Varios golpes fuertes me dio la vida de frente Arrasando con lo que se enfrente No me da miedo que un día me lleve la muerte Aunque el dicho es cierto con dinero baila el perro Sea agradecido con los jefes te tuvieron Pero en esta vida no hay que hacerle todo el bueno Confías y una gaja ya va cruzándote el pecho Música Música Gracias por ver el video